Música Música Eres la roja Música 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 Así me muestras sin camino a transitar Música 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 que te dejo a mí, tú le das a mi querida, para confirmar el olor, que yo no necesito la calma, y tampoco, y se quito a ti, si te busco, si me cuento, pensaba, que yo quiero y paseo al sol, que nunca hay que traer, que me quitas de mi lado, el mar amor, siempre puedo conquistar, a Dios te voy, la canta con tu lado, júrate un poco así, que no llevas Si te gusta, si me encuentro, aquí te encuentre Pensaba que yo quiero vivir Y va a ser el sueño que nunca hay que durar Y va a ser el sueño que nunca hay que durar Y va a ser el sueño que nunca hay que durar Que nunca hay que durar Que nunca hay que durar Que nunca ¡Vamos, Mario!